Blue Balls es esa obra que no solamente es una sátira de aquellos anime harem como Rap by Medio, Love Hina y Sailor Moon que existieron en los años 90 sino que a su vez también, claro esto ya es mi opinión pero yo siento que también intenta hacer una pequeña crítica situacional a los trabajos dominicanos que quizás se han recostado demasiado o se han inspirado demasiado en el arte japonés En Blue Balls tenemos a un joven dominicano por cierto que es fanático de Ramón tres cuartos porque no podía cerrar mi medio Es curioso que la inspiración de Jorge viene de varios anime que rondan desde el harem softcore hasta el mismo eschi hardcore como por ejemplo es el mismo Oretama o My Balls Que era un, creo que un anime eschi medio hardcore en verdad que creo que si no me equivoco desde la década de los 2000, 2005, 2006 no recuerdo bien Pero ese no es el punto, el punto es que aquí el personaje principal es un pana dominicano que de hecho se lo voy a enseñar porque creo que también tuvo mucha originalidad el hecho de que el pana no dibujara esos personajes tan hermosos como siempre Primero lo aquí, me encantó ese detalle, yo soy tu onichan Entonces el pana es un dominicano cualquiera, es fanático de esas series de eschi y de harem Y el queda atrapado en un mundo donde el se convierte en el personaje que el tanto ama En este caso es Ramón que es la parodia de Rambo y medio Y la idea central es esta, porque es que estos personajes están rodeados de tantas mujeres y nunca resuelven nada, porque son tan palobos como diríamos en buen dominicano Entonces como que ahí tu ves que por alguna manera u otra, no le voy a dar muchos spoilers porque de veras Blue Watch es una de las obras que más recomiendo desde Mago Expo Ellos descubren, él descubre la razón de por qué los personajes no pueden meter mano con esas mujeres Es algo que de verdad no me lo esperaba, un poco gracioso y misterioso a la vez Es totalmente una comedia muy creativa y con un dibujo que de veras deja muy poco que desear Se entiende totalmente, se ve que se aplican técnicas de storytelling o de narración que no te van a dejar en el aire Si te guste o no te guste vas a entender totalmente de qué va la historia o de qué trata